Oh, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Siento con ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti. En mi cascaba en ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti. Siento con ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti. Siento con ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti. Siento con ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti. Siento con ti, de Dios, desde que no te siento dentro de ti. Quiero que tú seas el que está dentro de mí Que tú me canta el llave de mi corazón Que tú me canta el llave de mi corazón Quiero que tú seas el que está dentro de mí Quiero que tú seas el que está dentro de mí Tú me canta el llave de mi corazón Tú me canta el llave de mi corazón Tú me cansó mis ganas de seguir No puedo caminar si tú no estás en mí Tú me cansó mis ganas de seguir No puedo caminar si tú no estás en mí Tú me cansó mis ganas de seguir No puedo caminar si tú no estás en mí No puedo caminar si tú no estás en mí No puedo caminar 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 si tú no estás en mí No puedo caminar si tú no estás en mí No puedo caminar si tú no estás en mí No puedo caminar si tú no estás en mí ¡Fuerte el aplauso para Dios!